Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Slug y Tauuto número 2 Y bueno, pensándolo bien, este, bueno, son las 9 y media cuando estoy grabando esto de la noche, claro, tengo 3, 2, 2 horas y media Antes de que termine el día, así que yo creo que se alcanza a subir 3 vídeos y con eso seguiría con mi promesa de subir 3 vídeos al día Y bueno, no lo había pensado y yo creí que, bueno, la verdad es que no quería, no me gusta subir vídeos a las 11 y media de la noche Como pasó el día de ayer, pero es que voy a tener que hacer eso hoy, porque si no, no alcanza a subir 3 vídeos al fucking día Sí, lo sé, es muy triste mi caso, pero, bueno, ya no cuento más mi vida El día de hoy vamos a, después de que mando tragando un papel que no se me gusta, ay, ay, mejor ni cuento Este, ¿qué voy a hacer? Este, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de, no, perdón, ¿cuál arsenal? Vamos a jugar con una sola Slug, claro, la serie que tenemos bien chetadísima, claro, chavos Y bueno, antes de continuar, ya saben que si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban tocando el botón rojo de aquí abajo Y activando la campana para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo Y claro, este, si quieren que juegue con su arsenal en el próximo capítulo, tienen que tener suerte, claro, y que yo lo vea Este, tienen que comentarme sus, el arsenal aquí abajo Y si le ponen un nombre chido al arsenal, tienen muchísima, muchísima más posibilidad de que salga su arsenal en el próximo vídeo Por ejemplo, el de hace rato, se llamó Tiburón de Fuego, o algo así, no, esto no me acuerdo Este, creo que sea Tiburón de Fuego Este, por ejemplo, él le puso el nombre Este, y con eso es más chido en la arsenal, eso me llama más la atención Tener un nombre llamativo a que merecen muchas veces los looks Si ponen un nombre, pues hay más posibilidades de que salgan Entonces ya no me enredo más, vamos a jugar con el día de hoy Culea Elemental Malvada de Fuego Que está aquí La agarramos, la ponemos Aquí Y le damos a duelo Vamos a tratar de ganar, claro Eso es la intención Ahí siempre está Ya que eso pase, pues puede llegar a ser otra cosa Si les soy mucho muy sinceros Veo muy difícil ganar siempre Porque solamente juego con un slug cuando ellos juegan con cuatro Sí, de momento va a ser fácil Porque ellos llevan slugs normales y las mías son elementales De momento Pero ya cuando se me acaben las elementales voy a estar así como de Ah, amigo mío Que esto no es tan divertido como parecía al principio Si les soy sincero, no creo que pueda terminar esta serie Porque ahora que lo veo son bastantes, bastantes slugs Con las que tengo que jugar Y esto va a doler Adiós, mil de vida Si les soy sincero esta partida creo que ya la perdí ¿Por qué? Porque mi slug me quita vida cada vez que golpea Y yo creo que me va a alcanzar a matar antes de que lo mate yo a él O no, o no Vamos, te necesito a nivel 2 Te necesito a nivel 2 Y necesito que no mueras, por favor Necesito que no fucking mueras Necesito que no fucking mueras Por favor, no, no No, porque ya no tenía vida Estaba una pissous look A una Ah, bueno Bueno, 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 bueno 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 Ok, me emocioné Y perdí porque Ah, esa la pude haber ganado ¿Por qué perdí? ¿Por qué no jugaste tan bien como debiste haber jugado, chaval? Ok, empezamos con el pie izquierdo Ja, ja, saludos Ojo Y decía que de momento iba a ser Comillas Fácil Comillas Porque Estaba usando elementales La mía es elemental más blada O sea, que hace más daño y todo Así bien chingón Y así perdí Luego cuando vatos tienen más vida que yo Es que eso es El otro tenía menos vida que yo Y aún así perdí Ahora imagínense en esto No, hombre, no, hombre ¿Por qué trae esa flatulorinca? Oye, estamos pisteando a gusto Y ya quiero llegar a los putazos Ah, no, ya llegamos directamente a los putazos Oh, 500 de vida Eso me dolió Eso, eso me fucking dolió Pero esto me va a doler más Esto me va a doler muchísimo más A ver, de momento no puedo hacer combinaciones Hasta que ya no tenga el efecto de flatulorinca Ok, lanzamos esto Quitamos vida Me quita vida Y No mueras, no mueras, crack Vamos, vamos ¡Tómala! No No me lo he podido creer En serio gané Les dije que iba a hacer esto fácil o no Fácil Ay, papá Gracias Gracias Ay, qué feliz estoy A ver, esto se merece una Esto se merece una miniatura No, esto no se merece la miniatura La que se merece la miniatura es Por fin Terminamos cuatro cofres oscuros A la fucking best En serio, esto me costó Que no veas Eh, si ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios Desde hace cuánto tiempo llevo con esta serie de En busca de cuatro cofres de oro Se los agradecería un montón Porque en serio Lo que me tardé Lo que me tardé no es ni fucking normal A ver, vamos a hacer esto A ver, ustedes slugs ¿Se pueden ir a China, por favor? A ver Várense a votar para allá, por favor Yo solamente quiero estar aquí con mis Cuatro hermosos No, espérate No los abras A ver Que te largues A ver A ver A ver A ver ¿Se pueden largar para allá, por favor? ¿En serio? ¿Me pueden dejar, por favor, solo con mi cofre? ¿Con mis cofres? No No Bueno, ya No quería que salieran las slugs aquí con mis cuatro hermosos, preciosos cofres Ahí está Vamos a tomar la miniatura, chavos Ahí está Ya está Eh Con esto soy más que feliz Vamos a ver la batalla No voy a abrir los cofres Porque los voy a dejar así Porque ahí se ven bien hermosos De preciosos De De hermosos De bellos De chulos De todo Y ahora Y ahora se preguntarán ¿Y ahora qué va a pasar? Eh Pues la verdad es que no lo sé Así que bueno Si me pueden dejar aquí en los comentarios Este De qué quieren que sea la próxima serie de Buscando Cofres Si yo que sé Cuatro cofres de oro Cuatro cofres Este De plata Cuatro cofres clásicos Cuatro cofres de un De los de un segundo Cuatro cofres de los de Pues de los chafas Pues hombre De los de plata Y así Me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y pues así estaría bien chido Hola Está nivel 3 ¿Cuánto quita nivel 3 esta cosa? Eh Pues la verdad es que no sé cuánto Pero supongo que mucho Ok Quitó como 3 mil de vida Aproxima Dos mil setecientos Más o menos Pues la verdad yo lo veo Una cifra considerable Yo lo veo muy considerable Vamos Lanzamos esto Ciento cincuenta Mil doscientos Bueno la verdad es que este arsenal Me Bueno Arsenal Este es lo que no me parece tan mala Porque Me parece que quita Alguna vida razonable No sé la normal Cuánto quite Porque bueno Yo supongo que quitaría menos Supongo Ya de eso que pasa De suponer A hacer A lo mejor Es otra cosa Pero solo a lo mejor Solo a lo mejor Ojo Esto por acá Hacemos la combinación de 4 De 4 dije Bueno ya lo hacemos de 5 Lanzamos esto Y vamos a A rezar Para que se muera ¿Verdad? Que Que buen chiste Si contaste tu splash Que buen chiste Pero recuerden que existe Un arma muy poderosa En este mundo Que no todos los humanos Aprovechan Que se llama Spamear Así es Cuando ves que algo está difícil Porque él ya tenía Cerquísima A nada De tener aquella Es lo que a nivel 3 Y con eso me hubiera pasado A joder Lo que se llama Toda vida Tenemos que usar La estrategia más guarra Que existe en este mundo Que es el spam Que bueno Es entretenido Por lo menos Hacer spam Porque te agarras Pum 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 Y revientas A todo el medio Fucking world Y así bien chido Este Así que pues Bueno Este Voy a terminar este video Yo creo que por aquí Porque aún tengo que grabar El siguiente Para subir los 3 videos al día Eh ¿Qué hora son? ¿Qué hora son? Perdona 9.43 Tenemos Bueno tengo Mejor dicho Como 2 horas 17 minutos A partir de ahora Para subir un video más Bueno en teoría A los 3 Porque aún no he subido ninguno El video A ver aguanten El video Que estoy subiendo Este Lleva más o menos Medio proceso Así que pues bueno Hasta aquí voy a dejar este video Espero Y les haya gustado Si les gustó Si les gustó Saben que le pueden dar like Suscribirse Si les dan Compártelo Con sus amigos Y claro Que si quieren que juegue Con su arsenal En el siguiente video Me lo pueden dejar aquí En los comentarios Y con suerte Mucha Mucha Pero mucha suerte Jugaré con él En el siguiente capítulo Y claro Recuerden Póngale nombre Póngale nombre Porque si no le ponen nombre Es muy muy difícil Que su arsenal Sea elegido Del siguiente video Así que pues bueno Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Si les gustó Saben que le pueden dar like Suscribirse Y comentar Y nos vemos nosotros En el siguiente capítulo Así que Adiós Adiós Y nos vemos En unos ratos O no sé cuando Voy a ver esto Pero bye